One Piece 1033 en un minuto, o dos Edma sigue alborotada pero Zoro sigue sin saber que está pasando La calamidad chavalanza velozmente contra el marimo Pero este se detiene en seco enfrente de él Zoro ante la confusión decide picarle la pancita a King ¡Bow! Lo que genera una enorme explosión ¡Zoro! Burde Uy, le dice a Sanji que Zoro está destinado a pelarse toda la merca contra King Le revela al cocinero que es un sobreviviente lunario Y que esos menes aguantan macizos sin importar el entorno Sanji le pregunta por qué se extinguieron ¡Bowin contesta! ¡No sé! Fuera del domo Zoro aguantó tremendo ¡Bow! Usando hack y armamento Ataca a King atravesándolo con el estilo de una sola espada Pero no le pasa nada El comandante pasa su forma a Zoro Preparando el hermoso ataque del capítulo anterior Tomando por sorpresa al espadachín Zoro se caga pero desenvaina rápidamente a Edma Se sale del control otra vez en un momento de pánico King lanza el brutal ataque que conecta levemente con Zoro Que apenas pudo esquivarlo ¡Oh no! Edma está cayendo de un higachima Zoro se lanza por ella Mientras cae recuerda su primera espada maldita King interrumpe el flashback regresando a Zoro la isla flotante de un patadón que lo quema Zoro está feliz porque la espada de Queen está a salvo Recuerda el momento en el que pidió la katana de su difunta amiga También recuerda que Tenguyama le dijo que esa espada y Edma fueron hechas por la misma persona ¿Qué? El flashback es interrumpido nuevamente por King que le hace piu piu desde el aire Edma se vuelve loquita de nuevo La calamidad conecta a tremendo vergazo con su bala mandándolo volar Zoro recuerda que le dijo a Momo que la palabra zunache procedente de Wano Se la escuchó a un viejecillo que vivía en la villa donde vivía Nunca supo su nombre pero resultó ser el abuelo de Quina El Tenguy le dijo que un tal Chimochuke Kosaburo que casualmente tiene el nombre de su villa Se escapó de Wano hace 50 años Mandándonos ahora si el flashback del capítulo ubicado hace 13 años en la villa Chimochuke Provocándome un brutalísimo Kian Un viejecillo le enseña la palabra mágica a Zoro Chiquito Pero a Zoro Chiquito le vale merga Zoro Bebé le pregunta si es un samurái El señor le dice que se cae el hocico porque lo van a descubrir Después de entrenar Zoro Chiquito le dice al anciano que perdió de nuevo contra Quina Mientras este le regaló un par de katanas al infante El anciano Chimochuke nos muestra su katana con un manco sospechosamente similar a la espada de Shiryu de la lluvia Mientras este le explica a Zoro Bebé que las katanas fueron hechas para matar gente ¡Diablo señor! También le dice que al igual que los Pokémon estas tienen personalidad y dependen de cada usuario controlarla Y que las espadas malditas son las rebeldes del salón que no se pudieron controlar Mientras Zoro regresa al presente recuerda que el anciano le mencionó que su obra maestra se llamaba Gran Señor del Infierno Y se le queda viendo a Edma entendiendo tremenda revelación Provocándome un demoniaco ¿Qué? Zoro por fin ata todos los cabos y procede a saber si es merecedor de poseer a Edma El marimo sujeta con fuerza a la legendaria katana Piratas bestias se conglomeran para acabar con Zoro Zoro analiza la situación y se pregunta cómo estabilizar a Edma Pero ¿Qué demonios? Los piratas bestias fueron noqueados por el hack del conquistador de Zoro Kinga ahora entiende y le pregunta si quiere ser el mejor en algo Zoro responde que será el mejor espadachín por su capitán y por su mejor amiga difunta Provocándome otro inimitable ¡Maldita seato! Fin Si hay capítulo la próxima semana Si Fin Si te gustó este video y me quieres apoyar suscríbete a mi canal de YouTube Fullhack y Marco Déjame tu like y comentario También te invito a seguirme en mi canal de Twitch el Marco Loop En donde seguramente estoy en vivo en este momento Te dejo el enlace en la descripción Comparte este video con todos tus nakamas Especial agradecimiento a todos los miembros del canal de YouTube Y nos vemos en el próximo video